En la República, lo más probable es que nos reunamos el día de mañana, se los voy a confirmar a qué hora. La reunión va a ser en Palacio de Gobierno. Bueno, no conozco al fiscal Pérez, pero yo lo que les digo es una cosa, yo también puedo juntarme con usted y decir, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del ministro, vamos a hablar de tal ministra, vamos a hablar de esto, sin pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Sí, disculpame ese día porque estaba un poco estereado. Sí, sí, todo es falso, hijo. Sí, del señor Fabio Noriega. Y otra cosa más que quiero declarar, a mí me ha venido una supuesta información de cierta comunidad que tiene mucho dinero, donde están pidiendo precio por mi cabeza. Yo cuando llegue a ver si eso es cierto, no hay muchas personas que de repente, como saben que yo tengo mucha información y a veces piensan que esto es broma, no es broma. Yo lo que quiero decirles es algo, que frente a todo esto, yo no pensé en un problema así, yo he dado un trabajo correcto, ¿me entiendes? Yo sí hice mi chamba, yo fui, trabajé, y ya está aprobado en todos los informes. Si yo hubiese sido un beneficiado del gobierno, no hubiese hecho nada, pues, me hubiese tirado de panza. Así de que quiero que sepan, pues, que las cosas han sido correctas. Ahora me voy al Congreso, pero por favor, no, 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 señor Richard. El águila no caza moscas, porque huele a... Vamos a hablar, vamos a hablar claramente, ya también les voy a pasar, les voy a pasar algo que es muy privado, ¿ya? Les voy a pasar, no solo mi movimiento migratorio, sino les voy a pasar, no, les voy a pasar, es que también Beto Ortiz vuelve con lo mismo. Y otra cosa, que Milena Zárate también ya ha sido querellada, ya empezó su querella contra ella, por difamación, se va a ir presa. Sobre el viaje de Canadá, sobre el viaje de Canadá, yo solamente fui en 2013. Yo tengo mi pasaporte, tengo la visa que saqué, y yo no volví a ir a Canadá nunca más. Entonces es falso, pues. Pero sin embargo, ¿qué quieren? Seguir mintiendo, seguir hablando. Y salen personajillos, pues, a querer colgarse de la fama mundial que tengo ahora, lamentablemente. Porque me llaman diferentes lugares, diferentes países, y yo igual atiendo. Me han llamado canales de Colombia, CBS, CNN, e igual los he atendido con la misma humildad de siempre. Usted siempre visitaba todas las instalaciones desde Palacio, se ve algunas imágenes en los últimos días. Claro, no, y ahora voy a ir, porque voy a reunirme con el presidente. ¿El celular de... ¿Se daría a Clarita Feliz a Jorge Benavides por su invitación? Clarita Feliz para Jorge Benavides. ¿Qué es el número de teléfonos? Por favor, apunta en mi teléfono, pero no se lo den a nadie. Solo WhatsApp, solo WhatsApp. ¿Para pasar todo? ¿Y crees que ha pedido este precio por su cabeza? Ah, eso no sé, voy a investigarlo. Pero ya, 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 eso es muy serio. Hay personas, hay personas que están viendo ese tema, ¿no? Richard, en este momento, ¿qué es lo que siente por el señor Martín Vizcarra? Richard, ¿qué es lo que siente por el señor Martín Vizcarra? Ahora, 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 ahora explicarles, explicarles para que todo el Perú sepa, ¿no? Sinceramente entiendo, entiendo la posición en la que estaba el presidente, porque si viene la secretaria y le dice, oye, son ocho visitas, o son diez, o son cinco, y él recuerda solo dos, ¿a quién estaban sorprendiendo? ¿Desde qué momento venía el complot? Porque la que hizo supuestamente eso sería Karen Roca, tendría que decir, no, presidente, él solamente vino esas veces, ¿no? Porque ella sabe que yo fui esas veces. ¿Quién ha hecho todo eso? Desde un principio. Si yo puedo jurar por Dios, ¿ya? Que Dios me quite la vida si yo estoy mintiendo. Yo solamente he ido las veces que yo he dicho. ¿Qué es lo que siente por Martín Vizcarra a estas alturas? ¿Ah? ¿Qué es lo que siente por Martín Vizcarra a estas alturas? Bueno, yo en estos momentos le expreso toda mi solidaridad, todo mi apoyo como peruano responsable que soy. Ahora, si él ha cometido algún tipo de delito, o algún tipo de contubernio que tenga que aclarar, él es mayor y es hombre y tiene que aclararlo en la fiscalía cuando lo cite. Se habla de que tú guardas un secreto muy grande, por eso estarías ocupando los titulares, y sobre todo también una injerencia en palacio. ¿Qué es de cierto? ¿Algún escondido de palacio tienes? No, no, no. Esas son mentes maquiavélicas, desnortadas, espurias, que quieren ir en contra, que quieren ir en contra de un señor honorable. Pues el señor, para empezar, es heterosexual, ama a su esposa, ¿no? Y ama a sus hijos. Más respeto con nuestro presidente. En cambio, ¿qué podemos decir del señor? ¿Ya respondió por los chicos del cuarto de pollo? ¿El que ha dicho eso? ¿El señor Ortiz? La señora Morales dice precisamente que especula, solamente la señora Morales en el audio con que especula, especula la señora Morales con que de repente habían entrado amantes a palacio. Ya, mire. ¿Cuál es el concepto que dice? Lo que dice, lo que dice... Se estaría practicando proxenetismo en palacio. No, es que la señora, no, es que la señora, cuando está allá, ¿no? Pero, ¿por qué venía? O traía al amante. O sea, lo dice de cólera, como ustedes ven. Si hubiese entrado otra persona, no estaría también detallado su nombre. Yo no me dedico a eso jamás en mi vida. Yo tengo una vida pública. Y ha sido tan pública que estoy mostrando problemas y todos ustedes lo saben. Y la información que tienes en distintos puntos, en disco duro, computadoras, sigues en... Ya, un ratito, hijo. De la información. Voy a dar, voy a dar... Ya, ya.